Lamentable de noticia, el sábado falleció la periodista y productora de Univisión en El Salvador, María René Quesada, a la edad de 63 años de edad. Colegas de diferentes medios de comunicación dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales. Paula Alas Quesada, hija de María René, informó que murió en su casa mientras dormía. La causa habría sido un infarto. María René era profesional y madre. Estuvo casada con el periodista Oscar Ala Romero, fallecido en septiembre del año 2012. 35 años de experiencia, la calificaron como una profesional con excelencia. Durante más de dos décadas trabajó para la cadena internacional de noticias Univisión.